Si pensamos en decoración y en espacios armónicos, es imposible no pensar en primer lugar en el color, que es el factor fundamental a la hora de escoger cómo diseñar y ambientar nuestra propia casa. Hoy junto a Cordillera hablaremos de los colores que son tendencia a esta temporada, los cuales están presentes de manera estructural, ya sea en pisos, en fachadas, en puertas, como también de manera más decorativa, en cojines, ropa de cama y objetos. Comenzaremos con el color verde salvia, que viene como consecuencia del tan presente en temporadas pasadas verde menta, pero esta vez lo vemos en su tono mucho más grisáceo y apagado. Es un color sobrio y fresco, pero al mismo tiempo con aires de elegancia y sofisticación. Es perfecto para las áreas comunes como living, comedor, baño y cocina, pero también es perfecto para el dormitorio, pues invita al descanso. En pisos, este color queda muy bien combinándolo con tonos neutros, como blanco, gris y beige, como el diseño flower white o flower black, así como también con los porcelanatos look madera, como district y biology de Cordillera. Como segundo color hablaremos del azul petróleo, que es un color que se está robando las miradas hace ya un buen tiempo, y es un color que aporta aires de elegancia y sofisticación a los espacios. Al aplicarlo, hay que tener en cuenta que es un color fuerte, por lo que es ideal utilizarlo en su debida proporción. Por ejemplo, si utilizamos un cerámico tipo hidráulico como sagora o cuadrat de Cordillera, se recomienda aplicarlo en un solo muro, para así tener focalizado el punto de atracción. Otra de sus increíbles propiedades es que al ser un color oscuro, genera esa sensación de amplitud que tanto buscamos en los espacios. Y si se trata de colores con mucho carácter, el rojizo terracota y sus derivados hacia el rosado son totalmente tendencia mundial. Un color muy potente, con mucha fuerza, que proviene de la arcilla y que sabe vestir con mucha prestancia cualquier espacio. En la actualidad, la vuelta a lo natural es una de las premisas fundamentales de los interioristas. Es por ello que el terracota encaja perfecto para darle un tono de color a los ambientes donde reinan las materias primas, la madera y las fibras. Ideal para complementar con Coto Malva Mix de Cordillera. Y para finalizar, un color que llegó para quedarse, el mostaza, que es cálido y luminoso por excelencia y que ha sido el más utilizado por las marcas de decoración en este último año. Dentro de sus propiedades destaca que al tener mucho amarillo, sube la temperatura visual de los espacios. Es muy versátil, ya que si lo combinas con elementos modernos y metálicos, con tonos grises y negros en revestimientos, como brick o basaltina, lograrás un estilo muy contemporáneo. Asimismo, si lo mezclas con elementos naturales, como los pisos de porcelanato tipo madera en tonos claros, por ejemplo, timber o norwegian de cordillera, junto a fibras naturales, obtendrás un perfecto y luminoso estilo rústico. Y lo mejor de todo, que estos cuatro colores de tendencia son perfectamente combinables entre sí. Atrévete con estos colores y obtendrás de seguro espacios soñados. Gracias. 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 Gracias.